Un día, no muy lejano pueblo mío, los niños empezaremos a pisar con firmeza, con la misma firmeza limpiaremos el camino para que otros no tengan miedo de dar un paso. Si hace falta revolución y así limpiarlas, no nos detendremos, seguiremos caminando, carajo, seguiremos caminando hasta conseguir el anhelo de todos los pueblos de nuestra madre América. No peleen, dicen los carabineros, hay que pelear nomás, si no peleamos nos estamos bien, le digo yo. El que murió, murió nomás, le digo, y se le entierran por aquí mismo, le digo. Se ríen ellos. El que murió, murió nomás, le digo. Bienvenidos y bienvenidos nuevamente a la que es ya la quarta y tercera sesión de la desena mostra de Cinema Indígena de Barcelona. Mostra que tenemos, sobre todo, para mostrar, para evidenciar, el que es la lluita y la defensa y el ejercicio de derechos de los pueblos indígenes que durante molts años reivindiquen aquest ejercicio ple de defensa del territori, de defensa de la vida, de lluita. I, en definitiva, és un ejercicio també que ens implica a tots i a totes. Per això, també, des d'aquest costat, des de les nostres ciutats, des de les nostres comunitats, des dels nostres pobles, també ens sentim apel·lats i apel·lades a tenir una resposta i una visió que vagi més enllà i que ens agermani a tots i a totes com un únic poble. És per això que creiem també en el poder de la comunicació, el poder que ens dona, com deien ahir, visualitzaven en alguns documentals les armes, o sigui, què tenim per fer, què tenim com a poble per poder exercir aquests drets. I avui dia considerem que la comunicació és un poder que està en mans de tots i totes i que també l'hem de fer nostre. És per això que aquesta darrera sessió dediquem molt especialment al tema de la comunicació i comunicació indígena. Comunicació indígena des d'una visió pròpia per explicar des dels propis protagonistes com a subjectes polítics, com a subjectes de les seves realitats i dels seus processos, i obrim aquests espais perquè ens puguin oferir les seves veus. Comunicació també, comunicació pròpia, sobretot, com hem dit abans, també per a la defensa de drets. Per això tenim com a convidats i convidades els nostres companys de l'Eclàcti, la coordinadora llatinoamericana de cinema i comunicació dels pobles indígenes, i els representants que avui ens acompanyen, al company Mariano Estrada, el seu president, a la companya Emma Kukul, que és l'actual coordinadora del Festival Internacional de Cinema dels Pobles Indígenes, i el que és David Hernández, el representant de la Comissió d'Incidència Política. Tots ells us parlaran avui de per què hi ha una CLACPI, per què hi ha una coordinadora de comunicació indígena, i com s'entén des de la coordinadora aquesta comunicació, com s'articulen, quines són les seves línies, com en definitiva s'articulen aquests processos de defensa i de lluita en l'exercici de drets. Així que, bueno, agrair-vos novament que estigueu aquí, amb la que és ja la quarta i definitiva sessió d'aquesta edició de la mostra. Agraïm a tots i totes els que heu estat aquests dies amb nosaltres i us convidem també a disfrutar d'aquest documental i a seguir disfrutant de totes les mostres que puguem anar fent. Gràcies per venir i ara us presentem també les pel·lícules que veureu a continuació. Bueno, hola, benvinguts i benvingudes. Començarem en una projecció que es diu La tentació del Nixix, El espíritu del bosque, del poble tacana de Bolívia. Aquesta és una ficció i pensem també que és interessant, ja que al llarg d'aquests dies hem vist molt de documental, algun curt, i avui, donat el fet que tractava el tema de la comunicació pròpia, comunicació indígena, volíem reflexar que no només es fa documental, no només es fan curts. Llavors, veurem una ficció amb actors naturals i feta de forma comunitària. Després, si teniu més qüestions, podreu preguntar als companys. I la segona pel·lícula és una animació de 10 minuts i és del poble Aymara, també de Bolívia. Després de les projeccions, donarem pas als convidats i convidades. Podreu preguntar, reflexionar, també vos volem convidar a fer-ho, ja que ens pareix molt interessant poder tindre una conversa, més que una ponència, que creiem que és lo interessant i lo enriquidor. I no res, demanar-vos, per favor, que silencieu els telèfons mòbils. Estarem gravant la sessió, si algú té un problema en què surti la seua cara en alguna imatge que ens ho digui sense problema. I no res, benvinguts i benvingudes i moltes gràcies per assistir-me. A totes que vinieron, un agradecimiento fuerte, pues que es el último día de esta décima edición de la Muestra de Scene Indígena de Barcelona. Mi nombre es David Hernández Palmar, del pueblo Guayú, director de la Muestra Internacional de Scene Indígena de Venezuela y miembro de CLACPI. Muy buenas noches, mi nombre es Ema Carlota Cucul, soy de Guatemala, del pueblo Ixchí, en Alta Verapaz. Buenas noches, estimados, soy Mariano Estrada, del pueblo Uxeltal de México. Y creo que hoy estamos cerrando con este último día de actividad. Y esperemos, en verdad, que les haya gustado todo este momento de compartencia. Y, pues, nada más bien invitarles a que si quieren que debatamos algo, acerca de algo, sobre algo, creo que hoy es el tema más acerca de la comunicación indígena. Por lo tanto, pudiéramos empezar ahí a preguntarnos qué está pasando en los pueblos indígenas con el tema de la comunicación. Y, pues, para hacer una pequeña remembranza de lo que es la coordinadora, quizás comentarles de que es una apuesta de hacer comunicación desde las bases. Desde hace un poco más de 30 años venimos haciendo este ejercicio y que finalmente creemos que hemos estado alcanzando otras dimensiones. Tan es así que, prueba de ello, de que esto no es casualidad, el estar aquí compartiendo con ustedes, creo que tiene, viene de un proceso, un proceso largo, que, dicho sea de paso, este es el fruto de ese proceso largo. Y esperemos, evidentemente, seguir fortaleciendo este tipo de trabajo y alianza que se está dando, acercándonos más allá de que llegar aquí en la ciudad de Cataluña, sino extenderlos un poquito más. Quizás esa sea la otra apuesta, ya lo veníamos platicando, que este es el segundo año que se está experimentando en la sala de cine en Chirona y vemos que han tenido una buena aceptación. Gracias por esa aceptación, que agradecemos mucho que les haya gustado y si así se desea y así desean que se siga fortaleciendo, pues esperemos que el próximo año tengamos esa posibilidad de llevar la cama de vuelta. Pero, más allá de la sala de cine, quisiéramos quizás empezar a soñar a que podamos extendernos a otras regiones de aquí de Cataluña para poder alcanzar otros escenarios y poder incidir y sensibilizar, sobre todo a nuestros hermanos que también deberían de encontrarse con este tipo de producciones. Un poco el trabajo que está llevando a cabo la coordinadora es justamente eso, producir materiales desde las bases. Entonces, somos nuestros propios protagonistas, somos sujetos de esta nueva comunicación que, dicho sea de paso, se ha vuelto como un instrumento de visibilización y alcanzar el desarrollo de los pueblos. Bueno, no quiero extenderme mucho en ese sentido, pero sí me gustaría que ustedes preguntaran si algo pudiéramos contestar por ahí. Me sorprendió mucho la primera película, la verdad, y nada, quería saber si en los pueblos, en las comunidades donde ustedes están, ¿es algo común o en general dejar de escuchar a los abuelos? Si es algo común o, digamos, se está revirtiendo, o se está yendo a peor. Me gustaría saber eso. Gracias. Bueno, yo creo que también yo les haría esa pregunta a los jóvenes de acá. ¿Escuchan a sus abuelos? Creo que para entender esto, para entender qué lucha estamos haciendo, lo primero que debemos hacer es saber quiénes somos, cuál fue nuestra historia. Y para eso tenemos que escuchar al abuelo. Pero en cualquier lugar, hoy en día, en cualquier comunidad, escuchar al abuelo es algo aburrido para los jóvenes. Entonces esto está haciendo que suceda lo que está sucediendo. El abuelo tiene mucha sabiduría porque lo trae ya escuchando a su abuelo. Y es algo que nosotros hemos dejado de hacer. Ya no queremos escuchar al abuelo, queremos escuchar el otro sistema de vida que nos está llevando a la perdición. Entonces a veces nosotros comenzamos a luchar, a pedir o a querer que se nos respete, pedimos nuestros derechos, pero ¿para qué estamos luchando? ¿Estamos luchando para tener una fortuna, para tener dinero o para tener vida? Recordemos que si tú luchas por vivir mejor económicamente, lo tendrás, pero es pasajero. Si luchas por la vida, tendrás una vida sana, el buen vivir que le llamamos nosotros y morirás de ancianito. Pero yo creo que tenemos que reflexionar y escuchar al abuelo, porque si no vamos a terminar teniendo mucho dinero, pero la madre tierra se acabará, se terminará el agua, entonces estaremos llorando de sed, se terminará el aire. Y nosotros con nuestros costales de dinero, no vamos a poder ni siquiera comprar el agua, ni siquiera comprar el aire, y no vamos ni siquiera a poder comer con ese dinero. Se quedará ahí y moriremos. Entonces yo creo que en todos los lugares sucede eso, de que ya no le prestan atención al abuelo, ya no creen en lo que dicen. Si vemos nosotros, ahora hay un desequilibrio tremendo, porque ya ni sabemos quiénes somos, ni por quién vivimos. Muchas veces decimos, pero ¿por qué le llaman madre tierra? Cuando nacemos, nosotros tomamos la leche del pecho de mamá, nos da de comer, es nuestra mamá, nos da vida. Si mamá no nos da de mamar, nos morimos, así de fácil. Y lo mismo sucede con la tierra. Muchas veces vendemos nuestra tierra, es como estar vendiendo a su mamá. Porque de la tierra comemos. Hay que reflexionar eso. ¿De dónde viene mi vida? Y entonces el equilibrio se pierde totalmente cuando ya no hay respeto a la vida. Yo recuerdo la segunda película que pusieron, me puso a reflexionar, porque ya escribí una obra de teatro, hago teatro también, que se llama Si los animales hablaran. Y me puse, como dicen comúnmente en Guatemala, ponte en el zapato de los animales. Y traté de hacerlo y de verdad es muy doloroso. Ya no nos interesa la vida del animalito, no nos importa si tumbamos su casa. Entonces yo creo que mucha gente se ha puesto también a sentar, muchos jóvenes, pero eso se requiere de mucha conciencia. Se ha puesto a sentar, a escuchar al abuelo, y por medio de esa reflexión del abuelo, han cambiado su vida y han sido ahora los jóvenes, los niños que están ahí defendiendo la madre tierra. Hola, ayer después de ver las películas, en unas reflexiones con unas compañeras, surgió la pregunta de, vemos que la lucha está en territorio, vemos la organización, vemos todo lo que ustedes están haciendo ya, y nos surgió la pregunta de si ustedes identifican algunas acciones puntuales que desde acá se puedan hacer para apoyar las luchas que se tienen. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como vimos la película Rancho, tenemos que ser los hijos de la tierra, lo primero. Luego, definitivamente no entrar en conflicto, quien es blanco, quien es negro, quien es canche, quien es bajito, quien es alto, y estar en armonía. Y entonces, si tú eres eso, tienes esa capacidad de ir a apoyar al que está dormido. Desde aquí, muchas veces pensamos, yo no voy a poder hacer eso porque vivo en la ciudad. Y entonces, como les decía la otra vez, allá hay un territorio, yo vi muchas montañas, y debemos de ir y llevar el mensaje a toda la gente. Muchas veces nos desmayamos, decimos, ya no quiero más, la gente no entiende. Pero con una persona que tú sensibilices, has logrado mucho, porque esa persona llevará el mensaje a otra persona. Y entenderá de que la vida está en la tierra. Acá vemos la gran ciudad. Estoy viendo que están peleando por la independencia. ¡Qué bien! Pero como les dije, tienen que saber que la independencia debe de ser de ustedes, del pueblo. Algún día, si ustedes dejan que las empresas se adueñen de la tierra que aún queda, ¿en serio? No sé qué va a pasar. Yo creo que ustedes tienen la respuesta. Pero si el pueblo manda, podrán recuperar esa autonomía, recuperar esas semillas nativas que nos proporcionará de alimento, nuestras, ahí sí, como decía, nuestras plantas medicinales. Y entonces, podrán hacer, una, me preguntó, ay no, pero aquí ya no se puede, la ciudad, pero si el pueblo manda, yo vi un gran pasillo ahí, grande, gigante, que es solo para que la gente camine. Pero, si el pueblo manda, tumba todo, todo ese cemento que está aplastando la vida, ahí debajo de ese cemento está la vida, ahí pueden sembrar su alimento. Si el pueblo manda, pues tumbemos eso y todos a sembrar para nuestra comida. O sea, así es posible, pero cuando el agua ya no exista, cuando los árboles, los árboles ya no existan, por más que tumben, eso ya no va a dar, se secó. Entonces, yo creo que estamos a tiempo. mientras hay tierra, aún que no está con cemento, vamos a poder. Y yo creo que en las manos de cada uno de ustedes que se considera hijo de la tierra, que se considera que vive por el aire, vive por el agua, vive por esos árboles, va a ser capaz de ir a cada lugar y decir, sembremos nuestra comida y no más entreguemos nuestras tierras a las empresas. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería un poco reflexionar porque la película que hemos visto hoy, a diferencia de otras películas que hemos pasado estos días, es una ficción donde se narra incluso todo lo que nos habéis ido contando, y también hemos ido viendo, y se narra desde un proceso propio de las comunidades, pero donde es una ficción, por tanto, quería preguntar también cómo se hace ese trabajo, si esto también implica un conocimiento, una formación, una memoria, una recuperación de todo ese trabajo, ese proceso que estáis haciendo. Y en último término, cómo estáis llevando también esa comunicación al interior de las comunidades, al interior de vuestros pueblos, que también es un proceso de, como decía Emma, de reconocernos todos y todas como partes y hijos de la tierra. Entonces era un poco esto. Gracias. Bueno, en principio mencioné que de modo consciente en el ejercicio de hacer comunicación, hemos reflexionado sobre el derecho que tenemos como pueblos de relacionarnos con otros pueblos. vimos una ficción, pero también vimos una animación. Animación se hizo con un colectivo que se llama Guapiconi, que es un colectivo de realización que va haciendo itinerancia en las comunidades indígenas en Canadá. Un poco para que vayan dimensionando el trabajo que hace CLACPI como red que coordina las apuestas de varias organizaciones en el continente, no solamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y Canadá. Precisamente veníamos presentando varios documentales porque mientras la lucha exista, mientras esté la narrativa del documental como el modo más directo o más inmediato de contar lo que ha pasado en el territorio, pues así seguirá por mucho tiempo, pienso en Latinoamérica, el documental. Además que el documental tiene esa fuerza que aparecen ahí y nunca mueren, siempre están presentes. Eso creo que es algo muy bonito del género documental. Pero también hay otras expresiones como acabaron de ver, la ficción y la animación. Una de las cosas que si se pudieron fijar en los créditos es que no existe un director como tal. hay un guión compartido y una coordinación colectiva. Eso significa también que todos los roles que se comparten en hacer una realización pasa por que toda la persona hace un ejercicio y que estas producciones siempre son un resultado casi siempre en su mayoría de un taller formativo. entonces esos talleres formativos no solamente es para una comunidad sino para varias comunidades de otros pueblos que van entonces encontrándose. Allá había Aymara por ejemplo la compañera que aparece allí y la actriz es Aymara pero también está en el pueblo chiquitano y eso también hace que haya una reflexión con respecto al idioma y desde la misma producción pues por ejemplo podría citarles también que hay una película que se llama La R de la resistencia hecha en el pueblo guayú en las montañas donde hay una explotación de carbón habían discusiones por ejemplo de entender que es la ficción no mira tu esposa va a ser en la ficción la esposa de usted no, no, no eso no puede ser la esposa de usted pero es para la película para la película entonces empieza uno a cuestionar que es ficción o que es verdad o que es mentira en el audiovisual entonces yo creo que esas son cosas bonitas con respecto a cuando trabajamos la ficción en las comunidades y lo otro que bueno fíjate que en el modo de hacer películas también es que imagínense ustedes que hay películas que en uno se hacen los cortes en asamblea es decir hay una asamblea y dicen ajá que quito que pongo imagínense ustedes 200 personas opinando con el final cut abierto que va y que se quita y eso es como es una película muy democrática muy consensual pero finalmente yo creo que ahí es donde desde la propuesta indígena uno uno resuelve el tema de la audiencia o sea me recuerdo que mi mamá cuando vio esa película yo le pregunté a mamá que te pareció la película y ella me dijo me encantó y yo pero por qué por qué es como yo claro es una mujer guayú que se interpreta en una película guayú y así empezamos nosotros también a pensar de qué es el cine indígena bueno precisamente el cine indígena sería indígena en tanto los indígenas no interpretamos ese cine pero los indígenas no solamente los indígenas también hay pueblos que no pasan por el no sé el concepto que nosotros hemos creído que es indígena y dicen no pero yo también como pueblo yo siento eso tal vez alguien de acá de Cataluña de algún pueblo que pueda agarrar y ver bueno sea agricultor como nosotros o nos persiguieron un momento por la lengua o nos persiguieron un momento por esto o sea creo que esa es la finalmente la apuesta de la narrativa indígena es tan local que puede ser tan universal y porque no tiene una no es presumido o no tiene la pretensión de de imitar a a los gringos en Hollywood ni nada de eso sino que bueno está esto y estamos aprendiendo esto porque si a nosotros como sociedad nos colonizaron a través del cine nosotros estamos descolonizados a través del cine la radio los blogs y todo aquello pero celebro mucho lo que está proponiendo este Bolivia que es nuestro gran referente en el continente en cuanto a ficción igual México es muy fuerte con con el audiovisual o mismo Brasil entonces quisiera como mencionar esa parte y que precisamente la comunicación indígena en los territorios nos vemos en la gran apiayala que apiayala es una palabra en idioma cuna que significa tierra madura un poco reconociendo la feminidad de la tierra la fecundidad de toda esta cosa y creo que por ahí es como decía Emma que empezamos a que empezáramos a preguntarnos quienes son nuestros abuelos y nuestras abuelas y de algún modo vamos a darnos la grata sorpresa que somos originarios de alguna parte y somos indígenas de algún modo otra tal vez para agregar un poco a veces cuando uno va a una comunidad a dar una charla y la gente no ve la realidad así como un video a veces no muy cree ¿verdad? entonces al presentar videos es como una fortaleza grande para el mensaje que llevamos a la comunidad porque viendo el video ya se identifica uno mismo hola buenas tardes a todas y todos yo lo que quería comentar es ¿cómo ven ustedes la gran represión que sufren muchos de los pueblos indígenas del continente sobre todo en Colombia la cantidad de muertos que ha habido en este año en Chile con el pueblo mapuche y toda la cantidad de pueblos que lo que es el convenio 169 no se respeta los gobiernos no los respetan y eso es lo que quería preguntar un poquito ¿no? como ven tanta represión y muertos que hay en muchas comunidades muchos pueblos y la otra pregunta era hace un tiempo existía el parlamento indígena de América un parlamento de parlamentar o sea formado por parlamentarios y nunca más he oído hablar de ese parlamento que es algo que creo que servía bastante para para conectar a las como a los pueblos ¿no? bueno allá en cualquier país de Latinoamérica yo creo que los convenios solo están en papeles porque no se respetan en Guatemala están las empresas arrasando con todas las comunidades la palma africana la minería las las petroleras las hidroeléctricas incluso allá en Alta Verapaz hay una cadena de hidroeléctricas que yo creo que uno de los socios o los dueños es español y lo venden como desarrollo pero si vieran la historia de cada familia que hay ahí es una pena es una pena grande y el gobierno no escucha porque también es cómplice de ellos prácticamente sentimos a los países los países los pueblos indígenas ya sentimos que nos han vendido ya creo que es el que no ha nacido hasta deudas ya tiene y allá está arrasando con todo y si todavía existen los pueblos indígenas es porque como les decía tomaron conciencia y han defendido su territorio y si no estuvieran esas personas que tomaron conciencia y han defendido su territorio ya no estuviéramos ya no existiéramos eso es lo que está pasando yo creo que es a nivel latinoamérica no solo en Guatemala y con respecto al parlamento indígena de américa yo creo que fue muy vigoroso en el momento que había gobiernos que dilataron espacios para que hubieran diputados congresistas indígenas hay una realidad en latinoamérica también de que se han instaurado nuevamente del gobierno de derechos y están desmantelando constituciones y están desmantelando también jurídicamente algunos logros que se han hecho de la mano de los pueblos indígenas y eso significa por ejemplo que cada vez que suscite un nuevo diputado o diputada por ejemplo en el caso de Guatemala solamente tienen uno hasta ahorita un solo diputado para un país que tiene el 60% de la población que es indígena eso quiere decir que también hay muchos retos todavía o sea eso tiene que ver con la voluntad política que se tenga del gobierno de turno pero tiene que ver también de las coyunturas que nosotros vivimos en el continente el Parlamento de América era un o sea como para dar un poco de contexto es un espacio donde todos los parlamentarios congresistas o diputados de todo el continente se concentran como una plataforma desde Canadá de Estados Unidos hasta Guerra del Fuego Argentina la articulación todavía sigue hasta donde yo tengo conocimiento porque tengo amigos que son diputados tanto de Venezuela como de otros países que forman parte de esa red pero creo que tiene que ver que son puestos que no están permanentes algunos regresan a sus organizaciones entonces eso lo da precisamente las coyunturas o sea mientras exista el este de los gobiernos todo va a ser coyuntural y creo que eso es sistemático también hola quizás lo primero que me gustaría destacar es qué efecto si ha habido alguna producción audiovisual que digamos haya provocado algún efecto hacia afuera ¿no? de digamos de reivindicación o de consciencia en algún lugar y que se haya provocado alguna revuelta o algo un poco me recuerda el caso este de la sangre del cóntor ¿no? de Jorge San Ginés que a partir de la película esta hubo una denuncia y se consiguió echar a los norteamericanos y un poco el problema sigue siendo el mismo ¿no? en la película esta se destaca y después un poco el diálogo hacia adentro de la comunidad qué efecto tiene en los jóvenes es decir si se consigue un poco esto si el cine es una arma para digamos en cierta manera concienciar a los jóvenes de esta manera más tradicional de entender la vida no sé qué percepción tienen ustedes de cómo lo entienden los jóvenes si lo ven cercano o sea a partir del cine lo ven todo más cercano voy a citar dos filmes que han servido como instrumento vinculante dentro de un proceso de juicio está Sabino Romero Vive dirigido por Carlos Aspurwa de Venezuela donde hizo un registro de este hermano del pueblo que fue asesinado por Hacendado y todo convocó a todas las organizaciones que tuvieron material para poder hacer un ejercicio de memoria y eso se usó para poder demostrar que el estado falló como garante para o sea como para garantizar pues que Sabino estuviera protegido de terceras partes es decir de Hacendado para militares etcétera eso sería uno acá se presentó el documental también del pueblo Sarayacu que hizo de Ecuador registraron cuando ellos fueron a la Corte Internacional un poco para inspirar a otros procesos indígenas para primero decir uno informar que hay una jurisprudencia a favor de los pueblos indígenas para el tema del convenio 169 y lo otro que bueno que el ejercicio de documentar todos nuestros procesos es importante está otro film que hacía más 500 años dirigido por Pamela Yates ella tenía material crudo guardado en su casa y en una proyección en Guatemala cuando el juicio de Ríos Montt o toda esta cosa saben del caso de Ríos Montt acusado de genocidio en Guatemala toda esta cosa alguien del gobierno si me lo equivoco al día del gobierno alguien de alguna organización vio el material y dijo tú tienes el material original y dijo sí vamos a revisarlo en el material tenía el testículo de Ríos Montt asumiendo de que él sí había mandado a los militares para que intervinieran en pueblos indígenas y fue allí ese material el que la prueba irrefutable de que sí tenía responsabilidad respecto al genocidio en Guatemala entonces quiero decir que los documentales desde la perspectiva trabajada con los pueblos indígenas son tomados muchas veces en los juicios que son históricos para nuestros pueblos y nuestros países hay veces que uno no valora más allá del tema documental o el tema del cine o lo preciosista que puede ser la cinematografía como arte sino que tiene un instrumento de poder allí que es el testimonio de la vida o sea yo creo que últimamente en los juicios que se han llevado a nivel internacional o a nivel de cada país el documental hecho por las organizaciones es vital o sea ese testimonio o sea te digo el acompañamiento que pueden hacer cada uno de ustedes grabando por ejemplo inclusive acá el primero de octubre o sea a nivel internacional no pasaba nada pero a través de las redes sociales se vio la represión que hizo el Estado Español acá en Cataluña entonces creo que tiene que ver también con la necesidad o el poder mostrar pues las imágenes y con respecto al cine fíjate que el cine se ve como una posibilidad de aprender el oficio de la comunicación de agarrar de editar de poder hacer videos para 15 años matrimonio no sé qué porque luego se ve como esa posibilidad de poder hacer dinero de eso no necesariamente hacer una ficción y luego ir a un festival eso con respecto a la a la a la experiencia que hemos tenido en el pueblo huayú con el audiovisual lo otro es que las escuelas de cine normalmente no venden en el cine indígena una oportunidad de de reflexión o simplemente es como bueno todo aristotélico bueno el corte no sé qué el punto de giro y toda esta cosa y realmente no no viven este la la narrativa o toda esta la posibilidad de relato que se hace de la comunidad por eso que este todavía hay un reto con respecto a que también las mismas comunidades sean las que vayan a los festivales a contar su historia o sea nosotros agradecemos mucho las miradas que acompañan nuestro proceso o los grandes cineastas que han podido hacer películas en nuestras comunidades pero creo que no puede venir o no puedo venir yo como indígena huayú de Venezuela a grabar aquí algo que pueda hacer tranquilamente un catalán y catalán que le pueda poner su título en castellano y uno entender desde la perspectiva del catalán qué pasa con lo que está acá en territorio creo que la reflexión va por ahí y es por eso el empoderamiento de la necesidad no tanto de la necesidad si es una necesidad el cine porque no es una herramienta es una estrategia de vida o sea si vos no documentáis lo que está pasando en el territorio simplemente te matan o dejas existir o sea para nosotros es una herramienta es una estrategia de vida el audiovisual por ejemplo en una comunidad allá en Zamococh hay un pequeño documental que se llama La masacre de Zamococh ha servido para que que los que mataron a los comunitarios hoy en día estén en la cárcel y hay un juicio en contra de ellos y la prueba es ese material bueno quiero primero preguntar si todavía contamos con tiempo desconozco pero bueno agarramos la última pregunta y después ya tendremos que ir cerrando ¿de acuerdo? venga gracias por la última pregunta quería preguntar algo que ha presentado la película que es el choque cultural que ha habido entre esa persona que sería de ciudad que ha estudiado en ciudad que sería Walter y lo que es representar al pueblo que sería la abuela es un choque cultural y que se ha presentado aquí creo yo entonces esto es sacado de la realidad realmente ocurre es en Bolivia yo soy de Bolivia y esto realmente ocurre entonces quería preguntar de qué modo se podría conciliar estas dos dos puntos de vista ¿sabes? bueno yo creo que es un reto grande no tenemos la respuesta a la mano porque finalmente ese es el día a día de los pueblos o sea hay una realidad la realidad en los pueblos que generalmente nos encontramos con estas dos ideas que contrastan prácticamente uno es que la mentalidad del joven evidentemente querramos o no está mirando hacia otro rumbo estamos en ese sentido luchando contra nuestros propios jóvenes que se nos están mirando cuando están mirando hacia desconocemos qué es lo que tiene qué magia está llegando desde desde ese lado que los jóvenes están buscando por ahí ese es uno y lo otro es que también tenemos a nuestros abuelos a nuestros padres y abuelos que siguen vivos como para seguir resistiendo y seguir luchando contra esa mentalidad que está llegando a través de diversos medios bien sea incluso hasta en la misma escuela está llegando esa mentalidad muchos de los jóvenes que estudian evidentemente están diseñados para ir a servir hacia afuera para ir a servir hacia el sistema que desgasta en cierto modo la vida de nuestra madre porque el mismo muchacho que llegó es ingeniero mentalúrgico en nuestra comunidad esa práctica no es necesaria no existe en nuestra vida cultural diaria no se puede aplicar ese conocimiento porque nosotros no vivimos extrayendo minerales como pueblos vivimos cultivando nuestra vida está en el cultivo por lo tanto la ciencia que practica la cultura son muy pocos los jóvenes que estudian agricultura en la agronomía por ejemplo son muy pocos y en todo caso si estudian la agronomía están pensados para trasladarse a servir a Monsanto para poder trabajar y ganar con su conocimiento y ganar dinero yo creo que esa es una de las grandes luchas que se debe de manejar en nuestras comunidades y se tiene que reconocer que es una lucha diaria y constante el cual nosotros como comunicadores evidentemente pretendemos que con nuestro pequeño aporte de hacer ese tipo de materiales pueda de alguna manera generar como un ruidito en el pensamiento y corazón de los pueblos jóvenes no de los como decían otros compañeros no de los convencidos porque finalmente aquí el reto no es regresar y enseñarle a nuestros abuelos que es lo que están haciendo sino todo lo contrario recuperar todo ese conocimiento y regresar a nuestra comunidad para expresarle a nuestros jóvenes que es lo que deberíamos manejar para poder garantizar nuestra existencia sino no sé qué tanto pudiéramos existir más allá desconocemos cuál es el futuro de nuestro sistema yo quisiera agregar también de que hay veces que desde nuestras ganas de conocernos muchas veces creemos que los pueblos indígenas tenemos la tutelaridad o la exclusividad por ejemplo del problema del alcoholismo dicen el alcoholismo no sé qué cuando realmente hubo un problema de sociedad que nos convoca a todos así como el problema de la devastación de la madre tierra entonces creo que es una reflexión que nosotros siempre hemos invitado con respecto a desde donde miro yo a la población indígena y por otro lado quería agregar que el impacto positivo que ha tenido el huapicón y que es la animación que acabamos de ver en esas comunidades es que ha descendido el nivel de suicidio que hay en esas comunidades a través de la práctica radiovisual porque son comunidades que viven en reserva en el contexto canadiense acuérdense que no tienen titularidad de tierra hay un alto nivel de alcoholismo y también hay una cuestión climática entonces eso hace que haya uno de los niveles más altos de suicidio en el mundo en población indígena en Canadá y Australia lo encabezan entonces es un poco como dar testimonio de que el audiovisual indígena de los pueblos tiene un impacto fíjate súper positivo quizás otra cosa también que está haciendo que los jóvenes cambien de rumbo es a veces que mamá y papá cuando los mandan a estudiar bueno dice que la escuela mire cómo eduque a mi hijo entonces recordemos que el sistema educativo también hay un hay una estructura de las escuelas que es lo que van a enseñar y dejan por un lado lo que la cultura del niño y se desvaloriza muchas muchas formas de vivir y entonces si nosotros no estamos a la par de nuestros hijos investigando qué aprendió en la escuela pero siempre nosotros enseñándole también los valores de nuestra cultura para que el niño no solo se vaya en el otro sistema porque recordemos aunque aunque nos duela no pero estudiar es como nos estamos preparando para tener un jefe para tener un patrón para tener a alguien que me mande que me pague yo voy a servirle a él para eso vamos a estudiar con esto no estoy diciendo que no estudien hay que estudiar porque tenemos que estar alertas y saber qué es lo que piensa qué es lo que cree el otro sistema para que nosotros también estemos alertas de lo que puede suceder entonces yo creo que mamá y papá deben siempre acompañar a su hijo de qué aprendiste hoy hacer un debate con el niño sí hijo pero también esto es importante yo creo que ahí tenemos un trabajo muy grande los papás quisiera agregar disculpen que se me vaya mirando las ideas pero quería también como dar reconocimiento a aquellas comunidades indígenas que también viven en las ciudades no necesariamente por buscar una vida mejor sino que también sus territorios fueron expoliados y han sido desplazados hacia la ciudad es decir que hay también un trabajo hecho dentro de las ciudades con las comunidades indígenas que hacen vida allí porque también hay que reconocer que no es una decisión a veces que uno tiene de agarrar ah bueno voy a la ciudad porque ya tengo la universidad o tengo la educación muchas veces pasa que hay estas situaciones en ese sentido decir que no solamente es la visión que nosotros tenemos del cine en la comunidad de allá que todo es monte por decir algo también hay situaciones en la ciudad y también hay materiales dentro de CLAPI que da testimonio de eso de las complejidades de los indígenas en el concreto algo que me sorprendió al venir acá veo que hay diferentes personas de diferentes países uno dice soy de Bolivia soy de Argentina entonces muchos se vinieron por la situación de que ya no tienen tierra ya no tienen territorio pero a esas personas les doy un consejo quizás si quieren lo toman o no pero si veniste aquí a ganar plata dejaste tu territorio porque aún tienes poquito y no puedes sobrevivir hoy en día para tener tierra tienes que comprarla entonces si vienes aquí a ganar dinero entonces dile a tu abuelo a tu mamá que dejaste allá mira te mando esta plata para que compres más tierra para que puedan vivir mis hijos mis nietos ¿alguna otra pregunta o comentario Jaime y acá ¿no ya? bueno hacíamos esta cortita y vale yo sé que estaba en plena despedida pero no se olviden de pasar por las mesas hay material audiovisual hay material hay libros hay los telares que trabaja la compañera esas son otras maneras de apoyar también los procesos locales por la economía justa por favor pasen por ahí y lleven su material yo no tengo una pregunta lo mío es un regalo gracias si se me permite quizás tres minutos si gracias delante hay un camino por el redor con la sombra adelante y atrás el sol anda pisando el rastro del infinito polvo que pisa el polvo la tierra soy mujer de todas partes la mujer soy memoria americana de la canción espérame la fuerza de la que crece de la tierra hacia el aire del aire al pan anduve por la sangre todos los siglos hay sangre en mí en toda la eternidad soy el tiempo que vuelve en cada niño y desde la ternura vuelve a cantar cuando la vida venga vendrá conmigo un tumulto de pueblos continental espérame la fuerza de lo que crece de la tierra hacia el aire del aire al pan anduve por la sangre todos los siglos hay sangre en mí en toda la eternidad soy el tiempo que vuelve en cada niño y desde la ternura vuelve a cantar gracias hermano espero de todo corazón de verdad que lleven toda esta fuerza de toda esta gente y de la misma tierra que compartimos a sus pueblos de nuevo y que sepan de todo corazón que no están solos de verdad que pese a que nos separe quizás el cuerpo físico el alma de mucha gente de aquí igual menos la mía de verdad está con ustedes las 24 horas del día gracias muchas gracias y fuerza cuando haces conciencia en una persona estás defendiendo la vida y yo me siento orgullosa sé que no es solo ella sé que hay muchos aquí y esto es un triunfo para la vida bueno la verdad hola la verdad es que a Agraim también que está sorpresa ¿no? a qué regal agradecemos este regalo que del todo seguro que nos lo llevamos muy dentro y agradecemos también a Mariano a Emma a David que han estado compartiendo estos días con nosotros y a todos vosotros y a todos vosotros y vosotras por venir acá y seguro que lo que habéis estado viendo lo que hemos estado compartiendo también os va a dar más elementos ¿no? para reflexionar para seguir luchando y un poco compartir también esto ¿no? que la lucha la tenemos todos y todas y que quizá llegamos lleguemos a comprender que somos todo un pueblo una humanidad ¿no? así que muchas gracias esperamos contar con vosotros y vosotras en las siguientes muestras y cualquier cosa pues ya sabéis que tanto CLACPI que va a estar celebrando su próximo festival internacional en 2018 como alternativa pues estaremos apoyando también y nos podéis hacer llegar cualquier bueno pues acercamiento comentario apoyo lo que queráis muchas gracias y hasta el próximo año entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!